Permíteme comentarte mi experiencia con las correas barberas. Las correas barberas clásicas se ofrecen en dos tiras unidas en un extremo. Ambas correas tienen un curtido y apresto llevado a cabo con sales minerales, por lo general de aluminosilicatos. Una de ellas es un cuero de vaca de primera dermis. Por primera dermis me refiero a una carnaza, a un cerraje que tiene un tacto cálido, similar a una piel de durazno. La segunda es una correa de lona de algodón. El cerraje es lo suficientemente abrasivo para alinear la letilla y lo suficientemente suave para no pulir y destruir el filo barbero. La lona se utiliza para eliminar las micro rebabas que pudieran aparecer en el filo barbero, por lo que actúa como un suavizador. La lona también se utiliza para abrir las puntas de las brochas de cerda nuevas y, en general, también sirve para desbravar otras brochas de pelo natural. A diferencia de otros métodos, el desbrave con lona actúa de manera ligera y precisa, alargando la vida útil de la brocha. La parte posterior de la carnaza se impregna de algún abrasivo mineral, pudiendo ser pasta roja, pasta verde o pasta negra, funcionando como un afilador, refrescando el filo barbero. La parte posterior de la lona se le unta algún mineral pulidor, generalmente pasta blanca, de tal manera que la correa funciona para suavizar las micromellas y eliminar las micro rebabas que pudieran aparecer justo en el borde del filo de la navaja barbera. Pero entonces, si estas correas son suficientes, ¿por qué en el comercio se ofrecen una variedad considerable de correas? La razón es que el curtido y el apresto con sales minerales es un proceso preliminar, que si bien funciona a la perfección para mantener el filo barbero, tienen un inconveniente, se manchan con mucha facilidad con el agua. Y cuando a estas correas les cae jabón, espuma o loción, se arruinan visualmente. Si bien se pueden pulir con piedra pomes o lavar con las brochas de afeitar, de paso desbravando las brochas nuevas, el problema es que en un ambiente húmedo el desgaste puede ser excesivo. Incluso pueden aparecer hongos. Por lo que a lo largo y ancho del mundo se han encontrado varias soluciones al problema de la humedad. Por ejemplo, la correa de lona de cáñamo es muy resistente a las bacterias y a los hongos. Sin embargo, en varios países está prohibido. En su lugar da buen resultado una correa de lona natural o sintética. impregnada de pasta pulidora y algún destilado. Sobre todo cuando se restaura una antigua navaja barbera. En el caso de la correa de cuero es un tanto más complejo. El adobo se lleva a cabo con aceite, cebos y ceras que lo protegen de la humedad y destilados que lo protegen de bacterias, hongos e insectos. Y por supuesto el colorante que lo embellece. Sin embargo, tratándose de navajas barberas, lo importante es el colorante. En un afán de simplificar, mencionaré tres tipos de cueros. Los pigmentados, los naturales y los teñidos. Los cueros pigmentados tienen un poder abrasivo. Restauran el filo y opulen el filo. Estos suelen denominarse como cueros rústicos. En contraste, los cueros finos teñidos tienen a funcionar como asentadores. Alinean la letilla. Y en el peor de los casos, no produce ningún efecto. Cueros pigmentados. En la antigüedad, el cuero de látigo se le untaba en matita. Para hacerlo intimidante y muy lacerante. Hasta la fecha, el óxido de hierro sigue siendo el abrasivo común de las lijas. Este tipo de cuero dio origen al cuero tipo látigo. La baqueta roja y la baqueta negra. Pigmentada con partículas muy, muy finas. El cuero ruso rústico es bastante conocido en el mundo barbero. Es una imitación rústica del auténtico cuero ruso fino. Se pigmenta con hematita para simular el teñido del alquitán de abedul, sándalo campeche y otros tintes rojos o violáceos. Es un cuero portátil muy resistente a la humedad y al vapor de la ducha. Este funciona como un afilador. Claro que una baqueta saturada de pasta roja da el mismo resultado. Excepto que al cuero ruso rústico se le graban cortes romboidales, imitando el grano propio de la piel. Se impregna de cera y aceite, lo que lo hace muy resistente a los cambios bruscos de temperatura. Los cueros tintados. Por lo común los cueros se pigmentan, no se entintan. Por el contrario, las pieles sí se entintan. La diferencia entre ellos es el grosor. El cuero tiene un grosor mayor a 2 milímetros y es dermis. La piel es epidermis, de un grosor menor a 2 milímetros. Y esta tiende a conservar el grano, lo cual no es adecuado para darle mantenimiento a una navaja barbera. Es cierto que hay cueros que están en el límite del grosor. Alrededor de 2 milímetros. Como el cordobán, anca de potro, tafilete y la baquetilla. Estos cueros son muy hermosos. Con el tiempo adquieren una pátina propia de los aceites vegetales del post curtido. Como puede ser sándalo, cochinilla, quermés, lavanda, agallas, incluso anilina. Pero estos cueros a menos que estén montados sobre un asentador de banco o estén pegados formando una sola correa, darán buen resultado. Pues su grosor hace que la correa pandee y sea propensa a que se le den tajos con la barbera. Cueros limpios. Como ya se dijo, los cueros que funcionan muy bien con navajas barberas son los cueros semicurtidos de vaca de primera dermis. También llamados cueros crudos. Curtidos al vegetal y o al mineral, pero sin adobo. Un ejemplo de ello son los cueros semicurtidos, brida y silla de montar, los cuales se adquieren crudos y luego se impregnan al gusto de cebos, colágenos y aceites de manitas para protegerlos de la humedad. Hablando de caballos, el cuero de blanca es una dermis muy densa, parecida a una membrana. Esta al contener los cebos, los colágenos y aceites del mismo caballo, ya no necesita adobo. Este es muy efectivo siempre y cuando se adquiera semicurtido. En la actualidad, los cueros adobados tipo brida, silla de montar, anca de caballo, puede dar resultados impredecibles, pues cada fabricante tiene sus propios métodos de curtido y adobo. En la actualidad es posible adquirir cueros muy pulidos, pigmentados con un tamaño de partícula entre 3 micrones a 1 micrón, incluso menos. Estos pigmentos se producen una variedad infinita de colores y son muy adecuados para sentar la letilla sin destruirla. Mi recomendación es que se adquiera un cuero semicurtido de vaca, de primera dermis, o en su caso se elige un cuero con un tacto cálido y conforme envejezca, se vaya adobando a un tacto frío, impregnando de pigmentos, pastas, aceites, cebos, grasas y ceras, pasando de asentador a suavizador y o afilador. Por lo pronto es todo, gracias por llegar al final del video.